¡Suscríbete al canal! De cómo íbamos a plantearlo y tal Y yo creo que Lo que ha quedado La resolución, lo que vais a ver en este vídeo Lo que os voy a contar en este vídeo Yo creo que va a estar muy guapo En años anteriores Lo que habíamos hecho era, bueno, pues a la gente A la gente de pago, digamos, a la gente que pagaba Estaba en el equipo Y después el resto de plazas del equipo Más o menos se repartían por sorteo Esta vez no Esta vez voy a presentaros la serie Y no solo voy a presentaros la serie Os voy a decir Quién va a formar parte de la serie Hemos ido tomando algunos criterios Que voy a ir contando ahora Para elegir a esas personas Que van a formar parte del equipo ¿Vale? Esas personas Las voy a nombrar ahora, ¿no? Ahora A la selección nacional, ¿no? Cuando viene el seleccionador Y empieza a dar la lista de convocados Pues yo voy a dar la lista de convocados Para este equipo, ¿vale? Yo creo que va a estar muy guapo Y os voy a contar Por qué Unas personas sí Por qué otras personas no ¿Hay gente que queda afuera? Pues evidentemente Somos más de 14.000 suscriptores en el canal Y vamos a hacer una plantilla de 25 No caben todos Es imposible No cabéis todos Pero yo creo que Es una fiel representación De la gente que quizá interactúa más De la gente que más está en contacto conmigo Tanto en YouTube como en Twitch Como en el Discord del canal Así que yo creo que Es una fiel representación De lo que es el canal A mí me gusta la lista que ha quedado Y hay gente que ya la ha visto Porque el otro día, como digo La estuvimos haciendo en directo Y por lo general Es una lista que gusta Que gusta No es como la de Luis Enrique Que genera mucho debate No, esta lista gusta Habrá gente a la que no Claro, el que no esté no le va a gustar Pero yo creo que representa bien Lo que es este canal Y la gente Que hay en este canal Sin más Os cuento ¿Cómo vamos a hacerlo? Vais a ser 25 seleccionados Aparte de esos 25 Ojo Ojo asterisco Tenemos 5 extras Creo que se pueden crear Si yo no me estoy aquí Pegando un patinazo tremendo Se pueden crear 30 jugadores Como máximo Entonces vamos a crear 25 en el equipo Y habrá 5 extras Que estén creados Que no estarán en el equipo Y que estarán como Jugadores dentro del modo carrera Y oye Si en un determinado momento En el modo carrera Nos apetece ficharlos Iremos al mercado por ellos ¿Vale? Así que os cuento esto Hay 25 Si no estáis dentro de los 25 Quizás tenéis dentro de los 5 extras Si no estáis dentro de los 25 Ni entre los 5 extras Pues ya es un problema Ya estáis fuera ¿Cómo podéis hacer para participar? Porque oye Hay una lista definida Pero de esta lista No es definitiva Esta lista es Es la prelista ¿Cómo puede cambiar esta lista? Si tú no estás Entre los 25 Y quieres estar Puedes hacerte Miembro en Youtube O puedes hacerte Suscriptor en Twitch Con estas dos condiciones Tú entras al equipo 100% Ya me apañaré yo Para ver quién se cae del equipo Pero si tú Te haces miembro O te haces suscriptor en Twitch En los próximos días Desde que yo suba este vídeo Hasta el martes Hasta el martes Porque el martes ya más o menos Iremos empezando De hecho es que no sé Si va a empezar la serie el martes Todavía no tengo muy claro Si va a empezar el martes Igual el martes no hay nada Y ya empieza el próximo sábado No lo sé Pero lo que decía Si te haces miembro Aquí en el canal de Youtube O te haces suscriptor En el canal de Twitch Pasas a formar parte del equipo Incluso Y esto lo vais a entender ahora después Si ya estás dentro del equipo Pero quieres tener mayor preferencia Eso lo veremos ahora Te puedes hacer Suscriptor o miembro Y subirás Y subirás Dentro del equipo Subirás en la preferencia Y veremos ahora Para qué sirve esa preferencia Todo esto dicho Si queréis participar Estáis a tiempo Estáis a tiempo Cuando digo el martes Probablemente el martes No vaya a haber vídeo Probablemente el martes No vaya a haber vídeo Porque yo no voy a tener tiempo De preparar esto Pero El próximo sábado Como tarde Como muy tarde El próximo sábado Empieza la serie Así que muy atentos chicos Y lo dicho El que quiera estar 100% en el equipo Y no se ve ahora en la lista de 25 Pues Puede Participar Con estas dos Posibilidades Que he mencionado Vamos a ver Vamos a ver chicos Cuál es La lista De convocados Y qué criterios He seguido Para escogerla Chicos Tenemos 11 categorías Vale He dividido a los 25 En 11 categorías Vamos a empezar Con la primera Y la primera es Yo La primera no es una categoría La primera soy yo Yo voy a estar en el equipo Vale Hola Hola Realmente No van a ser 25 plazas Van a ser 24 Yo soy uno Vale Eh Primera categoría Yo Vale Hola Que tal Seré entrenador del equipo Por un lado Y tendré Bueno pues un jugador Que será mío Que seré yo Bueno Eso lo primero Segundo Ganadores De la gala espectral 2021 Sabéis que Si lo sabéis Porque no estabais en el canal O por lo que fuese Hicimos una gala En la que Dimos como unos premios A Bueno pues a los mejores A los mejores momentos del año No básicamente Dentro de esa gala Hubo premios también para vosotros Premio al Suscriptor del año Premio al Seguidor del año Ganador Al premio al Suscriptor del año Samuel Matthews Eddie Matthews Jerry Test Conocedlo como queráis Sabéis quién es Eh Es el El jeque El jeque del canal Como ganador de la gala espectral 2021 Está en esa segunda categoría Y el otro El seguidor del año Que fue William David Así que Samuel Matthews William David Primeros convocados Para este equipo Tercera categoría Aquí nos metemos ya Con los suscriptores De Twitch En este momento Tres suscriptores en Twitch Que son Carlos L Tony Rage CSGO Y MVP06 Los tres Estoy leyendo Vuestros ideas De Twitch Vale Los tres Formaréis parte Del equipo De los suscriptores de Twitch A los miembros De Youtube Tenemos cuatro Pero hay dos que repiten En categorías Más altas Y es por eso Que no los voy a Que no los vamos a tener en cuenta En esta categoría En esta categoría Sino en la categoría superior Que son Samuel Macius Que es miembro de Youtube Pero al ser ganador de la Espectral Pertenece a la segunda categoría Y Carlos L Que además de ser miembro de Youtube Es suscriptor en Twitch Así que Ahí queda Además de estos dos Tenemos a Juan Carlos A Bayaneda Y a Henry Juan Los dos También En el equipo Quinta categoría Sevillano Sevillano Como colaborador Del chiringuito del estrecho Como colaborador Del canal de Twitch En grafismos En ideas Y en todo Sevillano Estará en el equipo Pasamos a la sexta categoría Aquí van a entrar Lo que yo he llamado Los fieles de Twitch ¿Y qué es esto? Diréis Pues mira Nos fuimos En el directo del otro día A la página de StreamElements Ahí puedes ordenar por Minutos de visualización Y las cinco personas Que más tiempo Me han visto en Twitch Y que no estuviesen ya En una categoría superior Son los que han entrado aquí En este orden Luis44HM89 Estás en el equipo Jiménez Estás en el equipo Doble J Estás en el equipo Franco Bonigas Y Santi SantiN06644 Sabes quién eres Santi Vosotros Cinco Estaréis También En este equipo Claro Si hemos cogido A los fieles de Twitch También habrá que coger A los de YouTube ¿Qué pasa con YouTube? Que no hay No hay ninguna web O por lo menos yo no la he encontrado Y mira que lo estuvimos buscando Pero no hay ninguna web Dentro de las estadísticas de YouTube Tampoco encontré yo Ninguna forma de ver Quienes eran las personas Que más me veían ¿Cómo le hicimos esto? Pues mira Esto Ha sido algo subjetivo Las anteriores al final Oye Los ganadores son los ganadores Los suscriptores de Twitch Son los suscriptores de Twitch Los miembros de YouTube Son los miembros de YouTube Soy ya no soy yo no Y los fieles de Twitch También los vimos en una web Por minuto de visualización Pero los de YouTube No teníamos ninguna forma de verlo Entonces Esto ha sido una elección Más subjetiva Esto ha sido Una elección más subjetiva Chicos En lugar de 5 Como en Twitch Hemos cogido 3 No por nada No porque dé más importancia A Twitch que a YouTube Simplemente porque Como no tenía forma De hacerlo De forma Como no podía hacerlo De forma objetiva Pues al final Ha quedado así Lo he hecho de forma subjetiva Y en función de lo que De lo que a lo mejor Habéis interactuado en los directos De lo que Vimos también Participación en comentarios En muchos de vosotros Y bueno Las 3 personas Que están elegidas Como los fieles de YouTube Digamos Son Fooddraps Que tiene 2-3 cuentas Pero bueno Fooddraps Sabes quién eres Jory Vázquez Y Raúl Padilla Los 3 Dentro del equipo Hay gente de la que No podemos olvidarnos Gente que es Moderadora en el canal de YouTube Gente que Que ha sido importante En el canal También En el Discord Muy participativa Los VIP Si entráis al canal de Discord Los VIP 6-5 Que no habían entrado Todavía en categorías anteriores Y son Demon DaPanzer Franco Banoli Richard Y Apey Ya habéis hecho las cuentas Hasta aquí van 22 Quedan 3 personas Y bueno Los hemos metido Bueno sí Categorías un poco especiales Cada uno con lo suyo Nos vamos a quedar con Una persona Que recuerdo Cuando entró al canal de Discord Hizo un hilo muy bueno En modo carrera Contando sus historias En modo carrera Y fue un hilo Que a mí me gustó mucho Y me generó Mucho interés Y eso Generó que la gente También Participase De eso Y Además es una persona Activa en el canal de YouTube En comentarios En los vídeos Y es Eli Partner Estás en el equipo A ver Esto al final Va a ser una serie de FIFA De modo carrera Pero aparte de eso Yo subo otros contenidos Al canal Subo series De juegos Diferentes Ahora por ejemplo Esta serie de Horizon Habéis tenido Leyendas Arceus Bueno Un montón de juegos Habéis tenido Far Cry 6 Y hay una persona Que sigue fielmente Esos contenidos Hay una persona Que sigue esos contenidos Que los apoya Que los comenta Xenoverse Estás en el equipo Y para acabar Para acabar es un meme Para acabar es un meme Para acabar es un meme A ver No sé si recordáis Eh Hará Bueno Hará cosa de unos meses Bueno El verano pasado No sé en qué fecha Más o menos fue Hicimos una Superliga europea Hicimos una Superliga europea ¿Vale? Simulando ese proyecto De Superliga europea Que había planteado Florentino Pérez Y tal Hice un trailer De presentación Un primer episodio No sé qué Y reaccionamos a No sé si reaccionamos Al trailer de la serie O reaccionamos a Al primer episodio Creo que reaccionamos Al primer episodio De la serie en Twitch Mientras Estaba en estreno En Youtube Entonces claro Había gente que iba Comentando cosas Y tal Había uno de ellos Que por lo que sea No es aficionado Al Real Madrid Y decía Por favor No quiero otra serie Con el Madrid No queremos otra serie Con el Madrid Otra vez el Madrid No por favor No sé qué No sé qué Todo esto antes de que saliese El equipo con el que íbamos a jugar El equipo era el Madrid El equipo era el Madrid Y esta persona Que en ese momento En el directo Cuando estábamos Fue un meme Fue un meme Eso Fue un cachondo increíble Es José López Estarás en el equipo Y con esto Chicos Formamos La lista de 25 Que estará En el equipo Vamos a verla Ahora mismo La estaréis viendo En pantalla Tenemos Señor Espectro Ese soy yo Tenemos a Samuel Matthews Y William David Carlos L Tony Reitz MWP06 Juan Carlos Ovellaneda Enre Juan Sevillano Luis Jiménez WJ Vanegas Santi Footdrafts Johnny Vázquez Raúl Padilla Demon Da Panzer Franco Vanoli Richard Apei Eddy Partner Chenowers Y José López Sinceramente Yo creo que es una gran elección Yo creo que Es lo que decía Representa al canal Representa a las personas Que más interactúan en el canal Que más están presentes en los directos Que más interactúan en el canal de Discord En los comentarios de los vídeos de YouTube Yo creo que Que es un equipo Muy representativo Y que esto Que esto va a estar muy guapo Yo creo que Que esto va a estar muy guapo Es que esto va a estar muy guapo Aparte de estos 25 Como ya he dicho antes Creo que se pueden crear Un total de 30 jugadores Así que habrá 5 extras Que son personas de YouTube Vale Son personas de YouTube Que Vamos a comentarlas Son Alex Adame Petty Cabañas Aider Ordóñez Luis Junior Y Jugador Infernal Vosotros los 5 Estaréis Dentro del modo carrera Pero no dentro del equipo ¿Esto qué quiere decir? Con lo que he dicho antes Que en algún momento Del modo carrera Yo que sé Estamos en la segunda temporada De repente hay una lesión grave Que se lesiona 3-4 meses Uno de los jugadores Y decimos Oye pues No nos vendría más A hacer un fichaje Para esa posición Para tenerlo cubierto Y tal Pues nos podríamos ir al mercado A fichar a uno de vosotros Que no estaréis en el equipo Pero sí dentro del modo carrera Y eso puede ser interesante también ¿No? Ver Oye ¿Qué carrera desarrolláis? ¿Qué equipo ficha? Porque en principio Seréis agentes libres ¿Qué equipo ficha? ¿Qué tal os va? Puede estar yo creo también Muy interesante en ese sentido Bueno Comentada la convocatoria Comentada Incluso las condiciones De si alguno se puede colar En este equipo Porque esto es una prelista Puede variar Si hay nuevos suscriptores En Twitch O si hay nuevos miembros En Youtube Veremos ¿Qué más? Toca deciros ¿Cómo me dais la información Para crear a los jugadores? No vamos a hacer Creación personalizada Del jugador De ponerle los ojos Azules Y ponerle el pelo rubio Largo con la coleta No, no, no No, no No vamos a calentar la cabeza ¿Vale? La creación del jugador Lo que es la personalización Del jugador y todo eso Será aleatorio Lo pondremos aleatorio Dentro del juego Y ya está Y después ¿Qué información Si me vais a dar? Básicamente Lo fácil Nombre Lo tengo aquí Nombre Fecha de nacimiento Nacionalidad Pierna buena Dorsal preferido Y por supuesto Lo más importante La posición preferida Eso es un poco Lo que vais a ver De hecho Lo vamos a ver ya Aquí lo vamos a ver ¿Qué decía? Bien Bueno Todavía lo de la creación Del club No tengo claro Cómo lo vamos a hacer ¿Vale? Porque Lo de crear Los jugadores libres Y todo eso No sé qué hacer No sé qué haremos Yo creo que en principio Vamos a crear un club nuevo Yo creo que en principio Crearemos un club nuevo Pondremos a todos los jugadores Creados como agentes libres Y nosotros nos pondremos El máximo de presupuesto Para poder ficharlos Esa es en principio La idea ¿Vale? Esa es en principio La idea Que lo hacemos así Y vemos que es difícil Que hay algunos jugadores Que no podemos ficharlos Al equipo y tal Pues entonces ya Pensaríamos en hacer Un equipo real Y meter a los jugadores Dentro de un equipo real Pero lo suyo es crearlo Lo suyo es crear un club Pero bueno Ya veremos si eso es posible o no Aquí Bueno la plantilla ¿Vale? Aquí podéis ver toda la plantilla ¿Vale? Lo que decía Y aquí tenemos Lo que es La creación de jugadores Y la información Que voy a necesitar De vosotros Ahora os digo Dónde me tenéis que dar Esta información Tranquilos Nombre completo El alias No es obligatorio Poner un alias Yo por ejemplo Me llamo José Ángel Cano Pero al jugador Se le va a llamar Spectre Junior Pues de alias Spectre Junior ¿Que no quieres ser Un alias? Pues no tienes un alias Hijo Te quedas con tu nombre Y ya está Que no pasa nada Joder Es que si te llamas Apey Pues te llamas Apey Y ya está Y no te tienes que poner De alias Ventana No sé por qué ventana Te he visto la ventana Primero que se me ha ocurrido Bueno El nombre de la equipación Eso sí es importante ¿No? Que nombre queréis Que se atravese la equipación Que ahí no puede ser El nombre completo Claro Como comprenderéis Si te llamas Samuel Macius Pues no puedes ponerte En la equipación Samuel Macius Porque no cabe Básicamente S.Macius O Macius solo O Samuel No lo que sea La fecha de nacimiento La nacionalidad La pierna buena Y aquí Dorsales preferidos Y posiciones preferidas Bueno El dorsal No tiene por qué ir En relación a El dorsal No tiene por qué ir En relación a la A la posición ¿Vale? Si os gusta el 5 Y queréis ser delantero centro Pues el 5 Y delantero centro ¿Vale? No tiene que ir en relación Y esto Pues bueno Dorsales preferidos Un máximo de 3 No me pongáis 7 dorsales Por favor 3 Y las posiciones preferidas También un máximo de 3 No me vayáis a poner Todas las posiciones del campo Porque ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y aquí hay un detalle importante Prioridad de titulares ¿Sí o no? Ahí está explicado Pero bueno Os lo explico igualmente Si eliges sí Prioridad de titular La prioridad va a ser titular Aunque No Estén tus posiciones preferidas Libres ¿Vale? ¿Te entiendes? ¿No? ¿Es fácil de entender? ¿Sí? Espero que sí Si eliges no Puede que sea suplente Pero en una de tus posiciones preferidas ¿Te entiendes? Muy fácil ¿Verdad? Bien ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues nos vamos a venir Al canal de Discord Que lo tenéis En la descripción ¿Vale? Os vais al canal de Discord Que lo tenemos en la descripción Y yo he creado aquí Un canal Que es Modo carrera suscriptores ¿Vale? Este de la estrellita Si no veis el nombre completo El de la estrellita Modo carrera suscriptores ¿Vale? Fácil Entramos aquí Aquí tenéis el mensaje este Que queréis ver Lo tenéis aquí escrito ¿Vale? Y esta es la plantilla Creación de jugadores Nombre completo Alias Nombre de la equipación Y tal Aquí veis el mío relleno Nombre completo José de Gercano Alias Espectre Junior Si no quieres ponerte alias Pues no pones alias Te saltas el 2 Saltas el 1 al 3 Fácil ¿Verdad? Muy fácil Lo estoy explicando Muy fácil Muy sencillo Para que todos lo podamos hacer 3 Nombre de la equipación Espectre Junior Fecha de nacimiento La mía Nacionalidad de España Pierna buena derecha Dorsales preferidos Bueno Máximo de 3 Con que pongas 1 Pones 1 Está cogido Te cogerás otro Te pondré otro Te pondré otro ¿Vale? Yo por ejemplo Como soy el primero Evidentemente no va a haber Ninguno cogido Posición preferida Defensa central Aquí ya tenéis una pista Yo voy a ser defensa central ¿Vale? Yo voy a ser defensa central Y prioridad de titular Bueno Yo no No hacía falta ni que yo lo pusiese Porque al ser el primero Voy a ser titular Sí o sí Pero vale Ahí tenéis el sí Pues esto es lo que vais a tener Que rellenar vosotros Entonces Entrad al canal de editor Si no estáis ya Hay algunos de vosotros Que ya estáis Incluso hay algunos A los que le he dado ya El rol de jugador Para que estén aquí ¿Cómo vamos a ir rellenando? ¿Entramos aquí a lo bruto Y ponemos lo nuestro? No Tranquilidad No vamos a lo bruto No vamos a lo bruto Para esto Nos vamos a ir A la lista que he puesto antes Y a las prioridades Que he puesto antes Vamos a enseñarlo en pantalla Por favor Patalla, patalla Bueno, incluso aquí en el Discord Lo tengo Aquí en el Discord lo tengo Vale Las prioridades son estas aquí Vale Por eso lo divido por categorías Primero elijo yo En segunda posición Eligen Samuel Macios Y William David Después elegirán Suscriptores de Twitch Después los miembros de YouTube Después colaboradores Después fieles de Twitch Fieles de YouTube VIP Discord de Carrera Wolfthrus Y José López Será el último en el gire Después de que hayan elegido todos Se elegirán los extras ¿Te entiende? ¿Verdad? Es muy fácil Muy sencillo Entonces ¿Qué vais a hacer? Pues si estáis viendo el vídeo Sabéis que estáis en el equipo Entrad al Discord Una vez entréis al Discord Yo os voy a dar rol Para que podáis ver este canal Si no, no podéis verlo Vaya Y vais rellenándome en orden Todo esto Yo iré coordinándolo Para que esté todo bien Además de este canal ¿Veis aquí hay otro con estrellita? Plantilla actual ¿Qué veis aquí? Pues aquí veis Mira aquí de hecho voy a ponerme el dorsal Sí, voy a hacer un central con el 9 Vale Sí, voy a hacer un central con el 9 Aquí voy a ir poniendo Las posiciones que ya están escogidas ¿Vale? Porque si tú apareces aquí Y te aparecen aquí ya 7-8 personas que han rellenado Dicen Bueno, no me voy a poner a mirar Uno a uno Las posiciones que han cogido Yo lo haré fácil Para que aquí tengáis un resumen Entráis en este canal Y veis Oye, ¿qué posiciones hay cogidas? Y diréis Uy Solo está cogida La de un defensa central Podéis elegir otra Formación 4-3-3 Ya lo estáis viendo ¿No? Por las posiciones Lateral, defensa central Lateral izquierdo Medio centro, medio centro ofensivo Extremo derecho, extremo izquierdo Y delantero centro 4-3-3 con media punta ¿Vale? Será como juguemos Yo creo que está todo muy claro Que es todo muy fácil de entender El que tenga alguna duda Tiene en los comentarios Pondré una publicación Explicando todo esto Y chicos, de verdad El que quiera participar Oye, ¿qué hay alguno De los que está seleccionado Y no quiere participar? Que me lo diga Que no quiere participar Que me diga No quiero participar Y no participará ¿Qué hay alguno De los que está Y no me da la información Para crearle el jugador? Pues o yo me la inventaré O ya veremos lo que hacemos ¿Vale chicos? Pero hombre Ya que estáis seleccionados Joder, son muchísima gente Estoy seguro de que hay gente Que ha quedado fuera Y a la que le gustaría participar Tío, si has entrado al equipo Hace el esfuerzo De entrar aquí al Discord Ponerme los datos Y que quede esto guapo Yo creo que puede molar Muchos chicos Ya va a ser una serie muy buena Espero Y no sé si va a ser La última serie del año La última serie que inicie del año Quizá Quizá Podría ser Ya veremos chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos Próximamente El martes va a ser difícil El martes Creo que no va a haber vídeo De modo carrera Habrá Horizon Pero no creo que haya vídeo De modo carrera Porque no Porque es que claro Es que lo que toca el martes Sería ya Pues otra cosa de esto Del modo carrera de suscriptores Para continuar Pero creo que eso No va a ser posible Porque no me va a dar tiempo Y porque no sé Si va a estar el equipo completo Y... ¿Y qué más? Pues nada más chicos Que os guste el vídeo Que os guste el vídeo Que dejéis un like y todo eso Y probablemente Nos veamos ya el próximo sábado Quizá esta semana Hagamos algún directo en Twitch Y creemos el equipo Lo avisaré Lo avisaré con una publicación Lo avisaré también En el canal de Discord Así que chicos De verdad Yo creo que el Discord Lo más cómodo Es que lo tenéis en el móvil Discord si lo tenéis en el móvil Es lo más cómodo del mundo Así que nada Chicos Nos vemos en la próxima Adiós Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!